Día 12 de proclamación y manifestación. El tiempo en el que Jesús caminó sobre la tierra antes de su ascensión, dando a conocer que Él realmente había resucitado y era el Hijo de Dios. Hoy empezamos en la ciudad a pegar algunos afiches que dan ese mensaje de vida y esperanza para aquellos que no entienden. Y hoy, hoy justamente es un día donde, en lo personal, me identifico con esa explicación que damos tantas veces de la diferencia que hay entre los que creen y los que no, los cristianos y quienes no lo son. Que más allá de la salvación, la diferencia está dada en la esperanza que tenemos de saber que hay una alternativa distinta o no. Hoy, si no fuera por ser cristiano, tal vez estaría de ánimo caído, tendría la tentación, la sensación de bajar los brazos, me dejaría llevar por los pensamientos de fracaso, pensamientos de cansancio, de agotamiento, de agobio. Pero por sobre todas las cosas tomo la palabra de Dios el día de hoy en la cual Él, una vez más, me habló. Proverbios capítulo 16 dice que es más valioso ser paciente que valiente y que es más fuerte aquel que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Por lo tanto, decido hoy poner mis emociones, mis pensamientos, mi toma de decisiones, ponerlos delante de la paciencia que Dios me está pidiendo y no actuar en forma impulsiva, ni para tomar malas decisiones, ni para tomar decisiones fuera del plan de Dios. Prefiero ser paciente para esperar que Él actúe en justicia. Decido ser paciente para esperar que Dios acomode todas las cosas. Decido ser paciente y no salir a hacer cosas que tal vez generen malas consecuencias. Decido ser paciente, poner a Dios por encima de todas las cosas y que sea Él el que realmente juzgue a aquellos que están siendo de tropiezo para los que no entienden, los que no conocen a Dios. Señor, me preguntaba hace dos o tres días atrás, luego de la reunión que tuvimos ya en forma virtual, ¿qué pasa con todos aquellos que esa noche no se acercaron a la iglesia? ¿Qué pasa con los que esa noche no recibieron oración? ¿Qué pasa con los que esa noche no fueron restaurados? ¿Qué pasa con los que esa noche no recibieron una palabra de vida? ¿Qué pasa con los que esa noche no fueron sanados? Señor, presento delante tuyo estas vidas y a aquellos que han sido de tropiezo. Conforme tu palabra, Señor, yo también te pido que mejor le sea atado una piedra molina al cuello que cae en tus manos. Señor, hay de aquellos que son de tropiezo para toda una generación que está hambrienta y sedienta, que necesita ser saciada y reconocer que en Dios hay esperanza, hay salvación y bendición. Pero una vez más decido ser paciente, dejar en manos de Dios todo esto. Porque también dice el libro de Proverbios que mis pensamientos sean afirmados en él y mis acciones, entonces así, van a tener un buen resultado. Dejar las cosas en manos de Dios es una garantía de éxito. Dejar las cosas en manos de Dios es una garantía de seguridad. Dejar las cosas en manos de Dios es garantía que todo funcione según su voluntad y no nos equivoquemos en los pasos que damos. Estamos pasando tiempos difíciles y angustiosos. La iglesia está bajo presión. La iglesia está siendo oprimida. Tenemos que tomar decisiones sobre cómo continuar con las reuniones, tanto en forma presencial o no, a distancia o no. Qué hacer con el trabajo que estamos haciendo. Cómo seguir manejando la contención, el trabajo con la gente. Hoy decido ser paciente. Pero por sobre todas las cosas, seguir declarando. Se puede vivir de otra manera.